¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estoy muy contenta que está aquí conmigo una escritora maravillosa, argentina ella, Dolores Reyes. Bienvenida, Dolores, ¿cómo estás? Hola Irma, un gusto enorme poder estar acá compartiendo esta tarde noche en realidad aquí en Buenos Aires, pero bueno, con muchas ganas de conversar de nuevo con vos, que has sido una gran lectora de Cometierra. Me encanta Cometierra, la verdad soy muy, he sido muy feliz de poder conversar contigo, esta es la segunda vez que lo hago y la primera vez para Cazul, que es este espacio, la Casa Universitaria del Libro de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde creo que es muy importante hablar de literatura y hablar de estos temas, del feminicidio. Querida Dolores, entonces me gustaría empezar para preguntarte, ¿cómo es que empiezas tú a abordar el tema? Porque tú eres una activista y yo te veo muy activa en las redes, en pro del aborto, contra los feminicidios, eres una activista feminista muy activa. Entonces, ¿cómo empezaste a pensar que podías trasladar todo esto a la literatura, que es un lenguaje muy distinto? Yo siento que todos estos temas han sido abordados en la literatura. Pienso en muchísimos libros, como 2006-66, como Las líneas perdidas de Cristina Fallarás, como muchísima literatura que ha abordado el feminicidio. Pero a mí me interesaba abordarlo desde otro lugar, con otra voz, porque muchas veces, incluso en el género policial y en el género negro, que tanto han transitado el asesinato de mujeres, hay una suerte de construcción erótica de esos cuerpos, hay una suerte de construcción en la cual el cuerpo de la mujer es el depositario de todo un imaginario masculino, que a mí, por supuesto, no me interesaba transitar. Lo que sí quise hacer muy conscientemente con Cometierra es narrar desde otro lugar, desde una voz, desde una niña que es una hija de un femicidio, por un lado, y por el otro, bueno, desde una voz femenina, para ponerte una vez por todas, por escrito, literariamente, que también es una herramienta muy, muy importante, porque hay ahí una suerte de construcción, por medio de la palabra, de algo que es muy genuino y muy vívido. Bueno, todo el enorme costo que tienen para nosotros las mujeres, los cuerpos que se llevan, las hermanas que nos faltan, las madres que nos robaron, las hijas en peligro o desapareciendo. Entonces, me parece que el cómo sí fue muy, muy pensado, no solo el qué narrar, sino también el cómo hacerlo, desde qué voz, qué contar y de qué manera. Hay un trabajo muy, muy sutil ahí en Cometierra de narrar, de una forma particular, la violencia hacia las mujeres. No regordearnos, no hacernos un espectáculo, del cuarto de una mujer muerta. Totalmente, Dolores. Yo subrayé muchas cosas, separé muchísimos fragmentos, porque además creo que está escrito, como tú dices, bueno, desde la voz de una mujer, de una mujer joven, etcétera, pero además es un lenguaje poético. Tú cuidaste muchísimo también la construcción del lenguaje. Y bueno, les voy a leer una cosita muy, muy breve para darles un ejemplo de qué estoy hablando. verla en silencio caer en un agujero abierto en el cementerio, al fondo, donde están las tumbas de los pobres, ni lápidas, ni bronce. Antes del cañaveral, una boca seca que se la traga, la tierra abierta como un corte. Hay aquí una intención también de trabajo con el lenguaje, que también me gustaría que nos hablaras ahora de cómo fue ese trabajo. Bueno, hay un trabajo con el lenguaje que tiene que ver justamente con la voz de las víctimas, con la voz, las voces que muchas veces no llegan desafortunadamente a la literatura, ¿no? Siempre está narrado desde otra óptica, desde otros lugares, desde un espacio de poder, te diría, que fue robado y sacado a las mujeres desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y acá, justo en este fragmento que vos elegiste, aparece un principio que es la tierra, justamente, que es un principio absolutamente femenino, y que tiene que ver con el poder de las mujeres, tanto de dar vida y ser el sostén, el alimento, pienso en los ciclos de la agricultura, y en esa madre tierra para todas las culturas, sobre todo latinoamericanas, pero pienso también en la tierra que nos recibe cuando, bueno, cuando ya la vida no está, ¿no? La tierra que vuelve a recepcionar a esos cuerpos y los alberga, y en la novela en particular, bueno, sabe qué les pasó, es una suerte depositaria de la memoria y de la experiencia de todos esos cuerpos. Entonces, vuelvo a conectar con esto del poder, ¿no? Hay ahí un poder, y un poder ver, y un poder contar, que en principio está la tierra, y de alguna forma pasa a la protagonista por esto de comer tierra, ¿no? La tierra sabe quiénes fueron los asesinos, la tierra sabe a dónde están esos cuerpos, entonces, es ella la que puede contar, necesitábamos a alguien que supiera leerla, ¿no? Alguien que supiera escucharla, y este pasaje se da, bueno, de mujer a mujer, de principio femenino, a una chica, a una adolescente, que tiene ese poder justamente de leer en la tierra qué es lo que pasó con las personas que nos faltan. Porque además, ella es hija de un feminicidio. Ustedes en Argentina le dicen femicidio, nosotros decimos feminicidio. Ella es hija de el hombre, el hombre que su padre mató a su mamá. Y no estoy haciendo un spoiler, porque esto se sabe muy, muy al principio de la novela, Pero me gusta esto que dices acerca de la tierra, de enterarse de la muerte de otras, que ha recibido esta tierra, que la tierra nos recibe cuando nos morimos, y esta, digamos, comunicación de mujer a mujer, ¿no? Yo creo que incluso hay algo instintivo ahí, ¿no? Veo una y otra vez las mujeres desesperadas buscando a sus hijos, veo acá las madres de los desaparecidos en la última dictadura, ¿y qué hacen eso, no? Remueven la tierra, buscan, buscan un resto, buscan un pedazo de cuecito, buscan una certeza, ¿no? La terrible certeza de la muerte es aún mejor que la tremenda incertidumbre de la desaparición durante años, ¿no? Durante 10 años, durante 15 años, como veo buscar a mujeres, 20 años, mujeres que están buscadas prácticamente por seres queridos, bueno, por lo que resta de la vida de esos seres queridos. Entonces, bueno, la necesidad de encontrar y la necesidad de que esto, justamente la tierra, se abra y revele un testimonio de lo que ahí pasó, ¿no? Ya que los asesinos y los secuestradores, bueno, no lo hacen nunca. Jamás, jamás lo hacen los asesinos y los secuestradores. Y hay un elemento, tú me contaste en la charla que tuvimos la otra vez, que me gustaría compartir aquí con nuestros amigos de Cazury, que tú estabas en un taller, tú estabas en un taller, no me acuerdo si era con Selva Almada. Selva Almada. Era con Selva Almada. Sí, sí, con Selva Almada. Sí, y que mientras escuchabas la narración de un compañero, se te vino a la mente esta niña comiendo tierra. Me gustaría que nos platicaras un poco, bueno, yo ya medio les platiqué, pero con tus palabras, ¿cómo fue ese momento, Dolores? Bueno, fue un momento muy fuerte y muy significativo. Yo estaba en un taller con Selva Almada, en el cual escribía cuentos, y éramos cinco o seis haciendo eso, justamente llevando un material narrativo en cada encuentro. Y un encuentro en el cual un compañero, que es poeta y que es narrador, lleva un texto muy breve y muy, muy poético, que terminaba en Tierra de Cementerio. Cuando él dijo justamente Tierra de Cementerio, yo vi a una nena muy flaca, con el pelo negro y llovido, sentada contra la tierra de un cementerio, y lo que hacía era eso, estirar la mano hacia abajo de las piernas, agarrar tierra y comérsela. Fue una imagen fuertísima, y que me resultó súper interesante, y con una potencia narrativa enorme. Yo sabía que eso era una imagen de la cual podían salir muchas historias. Entonces, lo primero que hice es tratar de construir esa imagen con palabras, y empezar a pensar, bueno, qué es lo que puede salir de ahí. Y lo primero que pensé fue justamente que era una tierra particular, la tierra del cementerio, porque es la tierra que está en contacto con otros cuerpos. Y justamente quizás algo de la vida, de la historia, del alma, de las personas vaya a tierra, así como va la sangre, el pelo, los huesos, las uñas. Y eso puede ser leído por Cometierra, que termina siendo una suerte de medium que traga la tierra y cierra los ojos, y puede ver eso que la tierra le está contando en referencia a otras personas que han tenido, bueno, destinos bastante tremendos. A otras personas, en específico mujeres, que ese es el twist, ¿no? Lo importante, digamos, la médula de Cometierra, que a quienes ve es a mujeres, ¿no? Sí, la mayoría de los casos son mujeres, no por casualidad, ¿no? También hay otros, hay un niño, hay un amigo de ella, no me quiero spoilear tampoco, pero desafortunadamente, hoy en día en todas nuestras sociedades, a las que están matando una, diez, dos, tres veces por día, bueno, es a nosotras, ¿no? Y en muchísimos de estos casos no alcanza con asesinarnos, sino que el femicida quiere también alejarnos de nuestros seres queridos, robarles nuestro cuerpo, robarles la posibilidad de velarnos, llorarnos, hacer el duelo. Bueno, y la idea de la novela es justamente un personaje que pueda terminar con esa crueldad infinita. A mí lo que más me gusta de Cometierra es que en ningún momento, se los digo a quienes no lo han leído, en ningún momento esto suena como un panfleto o como una, digamos, un estatuto político, en ningún momento. Esta es literatura de la buena, escrita de la mejor, como decía yo al principio, con un lenguaje muy poético, y yo creo que eso fue difícil también, ¿no? Dolores, no sé. Absolutamente. Absolutamente, porque cuando vos señalabas mi activismo y mis intervenciones, bueno, esa es mi voz, justamente, ¿no? Y yo ya estoy como muy, muy acostumbrada a esto, a manifestarme, a intervenir junto a otras mujeres políticamente, pero a la hora de sentarme a escribir una novela, no quería que apareciera mi voz en ningún momento, ¿no? Un trabajo que se hizo mucho en relación a la corrección que tuvo el libro, justamente ver que las voces fuesen genuinas y que no se fisuracen nunca. Es la historia de Cometierra, es la historia del Walter, es la historia de Miseria, bueno, es la historia de cada uno de los personajes que aparecen en Cometierra, pero nunca es mi voz y nunca es mi intencionalidad tampoco. Sí, sí, y se nota, porque, como bien dices, se nota que el trabajo fue durísimo, porque en ningún momento se resbalan esas cosas. Estas cosas que, bueno, son necesarias para la calle, para las marchas, incluso en algunos momentos, creo, para el periodismo, pero no para la literatura, ¿no? Yo creo que la literatura es un espacio propio y un espacio de libertad y de creación también, ¿no? Tener la oportunidad de moldear con palabras personajes tan fuertes como Cometierra, justamente, crearle una historia, crearle una capacidad, un don, relaciones, ¿no? Porque también es una novela muy luminosa en el sentido de que ella es una adolescente y tiene todo eso tan vitalista que tienen los jóvenes, ¿no? Quiere salir a bailar, quiere enamorarse, va a tener sus primeras relaciones, sus primeros novios, sus amigos, esto de salir y comprarle un regalo a su hermano, bueno, hay un montón de cosas absolutamente vitalistas que le van a pasar más allá de su contacto casi permanente con el otro lado, ¿no? Con el mundo de los muertos y el mundo de los muertos del cual los adultos muchas veces queremos despegarnos justamente porque nos muestra en la cara todo eso horrible que hemos construido en las sociedades, ¿no? Sociedades violentas, sociedades machistas, sociedades femicidas. Mira, yo te quiero hacer más preguntas acerca de Cometierra porque este personaje, la novela y el personaje me encantan, pero aquí en nuestra transmisión en vivo, Laura Dalman de Toledo, desde Nueva York, te manda saludos y te pregunta que cómo lograste que todas estas voces fueran tan genuinas. Uy, fue un trabajo primero muy largo, ¿no? Yo siento que eso, ese proceso fue absolutamente necesario justamente para para que las voces cuajasen, para que las voces, para realizar yo un trabajo de pulido sobre esas voces, ¿no? Primero pensaban cómo hablan los adolescentes a los que injustamente la vida los ha tratado tan duros, ¿no? Los que perdieron a sus familiares, los que están solos, los que tienen, están muy, muy dolidos. Entonces yo veía que hablaban justo y con mucha potencia, lo menos posible, pero con mucha, mucha fuerza, ¿no? Y eso también fue un trabajo de construcción de esa voz de Cometierra, ajustando y potenciando y eligiendo con mucho cuidado cada palabra. Entonces, necesariamente eso me llevó un tiempo y haciendo este trabajo, ¿no? De pensar, bueno, en la experiencia de ellos, ¿cómo van a resolver con tan pocos elementos, con un don que es muy importante, pero también con tan poca experiencia vital? Eso que es tan difícil y que los estados se hacen los tontos muchísimas veces, ¿no? Que las fuerzas de seguridad que tienen la obligación y los medios para buscar, bueno, no lo hacen. ¿Cómo va a resolver esto una chica? Entonces, siempre me surgían ahí muchísimas preguntas y yo iba canteando con la escritura y trabajando, ¿no? Para justamente crear ahí una voz y un verosímil también. Sí, porque además no solo la voz de Cometierra es verosímil, sino también de todos los demás personajes, del Walter, de Sequiel, de todos los demás, incluso la señora Ana que se le aparece a Cometierra como, digamos, como un fantasma, lo voy a decir como tal, ¿no? Es un fantasma la señora Ana y tiene otro tono de voz. Ahí hay otro trabajo, ¿no? Sí, absolutamente. Además, el personaje de la señora Ana no es igual toda la novela. ¿Qué quiero decir? Que en principio hay una relación de distancia porque cuando la novela empieza Cometierra tiene siete, ocho años y la señora Ana, bueno, es su maestra, tendrá 20, 23. Pero al desaparecer Ana y al ser asesinada Cometierra va creciendo y ella se queda siempre en los 20, 23. Entonces se van emparejando, entonces hablan desde un lugar que es mucho más próximo, ¿no? Más afín, casi como si fuesen amigas o casi como si fuese una muchacha un poco más joven que la va aconsejando. Entonces ya ahí hay un cambio en la relación y a la vez esto que vos decís, ¿no? Va pasando el tiempo y ella se va volviendo más fantasmática y eso está clarísimo y también, bueno, es una suerte de pesadilla para Cometierra, ¿no? Porque nunca deja de pedirle justicia y que haga algo para sí misma y a la vez cuando sabe que eso, moverse por su caso en particular, los va a colocar en una situación de peligro, bueno, trata de alejarlos, ¿no? Trata de decirles ahí está prohibido, no vayan, justamente porque sabe las violencias que habitan en la ciudad. Así es. Hay otro tema que a mí me importa muchísimo de Cometierra porque además también está tratado con mucho cuidado, digo yo, con mucho respeto, que es las periferias, estos adolescentes que viven en una ciudad, ni siquiera sé si estamos hablando de Buenos Aires o no, creo que no, pero sí, sí, Buenos Aires no es solo la capital, Buenos Aires es un enorme territorio que tiene alrededor que es el conurbano bonaerense en el cual viven millones de niños y adolescentes, ¿no? Y eso también da cuenta de una realidad que muchas veces es incómoda, ¿no? Sobre todo, bueno, para los gobiernos, hoy anunciaron en mi país muy tristemente que casi el 60% de las infancias y las adolescencias están por abajo de la línea de pobreza, algo que me perturbó absolutamente todo el día y que me causa una tristeza increíble, ¿no? Entonces, por eso también estoy narrando desde este lugar, justamente porque necesitaba darles voz de alguna forma, ¿no? Si ellos son los protagonistas, ellos son en un punto del futuro y esto no es una frase huésca, sino que realmente lo pienso así, entonces, ¿qué futuro vamos a tener si los mantenemos en estas situaciones de violencia tanto física, existencial como económica? Entonces, justamente en mi personaje por eso habita lo que se llama la periferia que en realidad para ella y para tantos jóvenes es el centro absoluto de su vida, es lo que van a conocer y lo que van a habitar durante toda su vida por un lado y por el otro bueno, es donde están pasando un montón de cosas, entonces me parece necesario narrar desde ese lugar. Indispensable, creo yo y nos das a conocer muchas cosas que suceden en Argentina gracias a la novela y que suceden en México. Un ejemplo es este clasismo y este racismo que hay hacia estos jóvenes ¿no? Hay una parte no les voy a espolear pero hay una parte donde se refieren a uno de estos jóvenes como un negro. Es algo súper común acá, algo súper común que se use ese término despectivamente para hablar de cualquier persona porque en realidad el mestizaje en Argentina es enorme y está absolutamente negado ¿no? Parece que fuésemos todos blancos europeos y es mentira porque acá todos tenemos una abuela y todos tenemos sangre indígena y todo bueno pero está muy negado entonces se usan esos términos como si fuesen un insulto. Igual que acá ¿no? Y se niegan las raíces de la gente y lo que la gente realmente es pero además viene no solo el tema del insulto sino viene digamos con la violencia con una violencia muy específica y muy exacerbada ¿no? Es así Dolores hacia este tipo de jóvenes Sí, además me gusta bueno yo trabajo mucho eso ¿no? corriendo justamente el eje y un poco tomando los insultos ¿no? y resignificándolos por eso justamente los muestro a ellos como como se relacionan entre ellos cuando cierran la puerta ¿no? en el sentido de que entran un montón de jóvenes a esa casa y lo que hacen es compartir un juego de playstation un CD de música una pizza una cerveza y pasar todo el día juntos sumando cada uno un elemento nuevo ¿no? nunca hay violencia entre ellos nunca hay insultos sino que el mundo de la fuera ¿no? es el violento el mundo de la fuera es el que los está violentando y los violentó también a ellos es el que los condena a una cierta marginalidad a la falta de perspectiva ¿no? a decir bueno el presente es todo ¿no? porque el futuro quién sabe mañana me pueden matar a mí también eso es algo que está muy presente sin llegar a decirse ¿no? en toda la novela justamente porque bueno la falta de oportunidades la falta de gobiernos que piensen en esos jóvenes y les generen expectativas oportunidades empleo o estudios como se merecen ¿no? yo siento que muchas veces se los criminaliza y sobre todo se criminaliza se criminaliza a las chicas muertas pero me parece que es todo lo contrario que la violencia les está llegando a ellos que son chicas que tienen toda la potencialidad de futuro y que en realidad la sociedad que han construido los adultos es la que las está violentando a ellos totalmente y sabes que ahora que mencionas el tema me acordé de este libro que además también creo que tú leíste antes de o mientras que estabas escribiendo Cometierra que es justo chicas muertas de selva armada y que es un ejemplo de cómo se criminaliza a las víctimas ¿no? es un libro que a mí me marcó muchísimo es un libro de no ficción que aborda tres casos de femicidios no resueltos de los 80 en Argentina pero esos tres casos se van abriendo y dan lugar a cientos de micro violencias que son cotidianas y son conocidas y que desafortunadamente hemos conocido y hemos transitado absolutamente todas las mujeres yo siento que en la vida de las mujeres hay un momento bisagre un momento triste y único en el que nosotras siendo niñas descubrimos lo que puede pasarnos solo por el hecho de ser mujer y es un momento terrible porque es el momento en el que nos asomamos por primera vez a una violencia bestial a una violencia absolutamente sin límites llevada al cuerpo de las mujeres entonces este descubriendo que se hace generalmente cuando tenemos 10, 11, 12 años nos atraviesa como mujeres nos atraviesa y nos lastima entonces yo siento que desde la literatura si bien no se pueden resolver todas estas cuestiones si se las puede abordar si se las puede problematizar y si se puede de alguna forma bueno empezar a hacer que esto no sea un tema oculto que se hable que se converse que se discutan estrategias como primer paso hacia un camino que sé que va a ser enorme fíjate que por eso yo titulé esta charla el feminicidio desde la ficción literaria porque bien bien dices bueno el trabajo por ejemplo de selva muchos trabajos que conocemos también aquí en México han sido desde la no ficción y a mí me gustó mucho y lo dijiste tú al principio en la construcción de cometierra no hay este morbo de poner primero a la mujer como la culpable de lo que le pasa y segundo el cuerpo de la mujer otra vez revictimizarlo viéndolo como esta basura esta cosa que además provocó su propia muerte y ahora que dices que la literatura puede contribuir al debate a mí me interesa mucho esta literatura que contribuye al debate desde una construcción de lenguaje poético eso creo que es básico yo de alguna forma que siento que en realidad esa es la literatura pienso que me interesan las novelas que me conmueven me interesan las novelas que me desacomodan en el sentido de sacarme de una zona de confort y problematizarme pero también me interesan las novelas que hacen un trabajo sobre la lengua no que repiten fórmulas pienso que tiene que ser una búsqueda central de un escritor de un novelista de un narrador a la hora de abordar una trama unos personajes tiene que haber ahí algo más una vuelta de tuerca y que esa vuelta de tuerca importantísima tiene que ver con la lengua no consigo otro tipo de literatura para mí el trabajo con la lengua es nuestro material es nuestra materia prima entonces es ese el trabajo si es contar más allá de contar una historia importante que cometer es importantísimo lo que sucede digamos es esto de cómo se dice yo quiero leer otro otro parafito son dos líneas pero quiero quisiera empaparlos de lo que es cometer dice si el pelo me sigue creciendo pensé voy a ser yo también planta salvaje de pierna fuerte hija de laurel ahí me gustaría que me que me contaras tú lees poesía Dolores te gusta soy súper lectora de poesía es como es como mi alimento espiritual la poesía es lo único que en tiempos de tanta incertidumbre y tanta enfermedad y tanta muerte es lo único que me tranquiliza y que me baja y me hace cambiar el ritmo en el sentido de que bueno estamos todo el día corriendo de noticias tristes de noticias tristes de enfermedad de muerte en particular ahora y la poesía me hace dejar de correr y me baja y me me acompaña me sirve mucho para este trabajo con la lengua de pensar la máxima potencialidad de cada palabra eso creo que lo aprendí de la poesía como lectora no como escritora es un manantial inagotable la poesía y además bueno tantos buenos poetas que tenemos ¿no? ¿quiénes son tus referentes digamos en cuanto a la poesía? luego platicaremos de los referentes de narrativa pero de poesía ¿a quién lees Dolores? bueno trato de leer todo lo que me llega desde no sé pero hay muchísimo bueno por algo puse ahí a Panero pero leo también a Libertad de Mitrópolos a Pizarnik a Silvia Plath mucho a Biel Temperley que es un poeta que me interesa muchísimo que tiene como tuvo como yo siete hijos y eso es algo raro y particular para un escritor pero bueno hay muchísimos porque además hay en la poesía circula mucho la pequeña la pequeña edición la edición independiente que es súper cuidada y muy amorosa entonces eso también circula de mano en mano de recomendación en recomendación ¿no? entonces vuelvo a decir uno abre ahí un poemario completo un pequeño libro de poesía y se mete en un universo creado por un escritor pienso también en bueno en muchísimos poetas y en muchísimos libros que incluso me han acompañado en distintas etapas de mi vida ¿no? pienso también en el arte de narrar de Zaheer pero bueno me voy a olvidar o voy a dejar afuera muchísimos porque justamente hay en la poesía algo que es fundamental que es no la función de la trama tan exacerbada sino esto del trabajo con la lengua de la potencialidad de la palabra de la multiplicidad de significaciones que a mí es algo que a la hora de pensar el cómo y la voz de los personajes me sirve muchísimo claro es lo que decías hace un rato ¿no? el cómo de la voz el construir una voz que no es nada fácil y además una voz única una voz distinta no es lo mismo cuando habla Cometi Arracas no es lo mismo cuando habla Walter por ejemplo no no debe ser lo mismo jamás justamente cada uno es eso es lo que tenemos en la literatura que tenemos las voces tenemos ahí los narradores tenemos las las conversaciones entonces uno los va a conocer justamente por ahí entonces eso es todo ahí tenés tu material de trabajo justamente venimos de una tradición digo venimos porque bueno somos latinoamericanos finalmente venimos de esta región de esta tradición que mucha gente asocia a Gabriel García Márquez con el realismo mágico pero yo quiero irme mucho antes con Juan Rulfo de los muertos de las voces de los muertos cuando estas conversaciones con la señora Ana yo me acordaba bueno de hecho todo con mi tierra yo me acordaba mucho a mí me resonaba mucho Juan Rulfo no sé si porque soy mexicana pero no sé qué opinas no por favor no no me lo han dicho yo lo siento como un honor impresionante que me digan muchos también algunos escritores que me digan que les hace acordar a Rulfo para mí es un honor es como vuelvo a decir como una comparación extremadamente hermosa ¿no? un escritor que nos ha marcado absolutamente todos y muy leído acá en Argentina Rulfo y muy admirado muy querido ¿no? como esos escritores ya entrañables de la literatura sí que además no es fácil escribir estas historias en donde hay apariciones hay fantasmas en donde hay estos elementos no sé cómo llamarlos bueno sobrenaturales ¿no? el mismo hecho de que come tierra come tierra y eso le habla y la tierra le habla no sé voy a decir algo que por ahí difiere un poco yo siento que por eso Rulfo también ¿no? que nosotros tanto en México como en Argentina tenemos una una convivencia casi cotidiana con el mundo de los muertos que hemos tenido desafortunadamente desde la descubrimiento conquista hasta el día de hoy bueno una enorme tradición de tragedias ligadas a las matanzas y a la proliferación de muertos robados la fosa común los desaparecidos entonces de alguna forma están con nosotros prácticamente todo el tiempo entonces ¿cómo no narrar con ellos acompañándonos todo el tiempo? es un poco lo que quise hacer con Cometierra bueno están ahí es la hermana que falta la hija que no está la vecina que desapareció la madre que asesinaron están están todo el tiempo y lo sabemos entonces de alguna forma es tratar de darles justamente esa presencia que yo siento que tienen en la realidad bueno darles espacio en la literatura también que interesante esto que dices fíjate porque pienso desde el colonialismo pienso en el capitalismo más salvaje y feroz que nos ha devastado como región y en estos problemas que nos unen bueno ustedes vivieron una dictadura terrible 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 a nosotros no nos ha tocado como tal pero sí una guerra de baja intensidad que le llaman de baja intensidad pero que sí que diario sigue desapareciendo la gente y me me uno con eso que dices vivimos con los muertos estamos absolutamente y en particular en cuestión de género bueno pienso en el nombre del último libro de Rita Segato la guerra contra las mujeres yo también eso lo siento que es cultural y que nos desafortunadamente nos hermana bueno Argentina y México en este aspecto y a toda Latinoamérica en realidad son culturas de raíz absolutamente machistas que tienen como consecuencia la ubicación del cuerpo de la mujer como el lugar del mal del pecado y la desaparición de ese cuerpo femenino como la panacea que termina resolviendo todas las cuestiones y esto sí fue tratado por la literatura en muchísimas ocasiones pero yo siento que era desde la voz justamente de los hombres o desde los violentos o al menos desde los cómplices nunca problematizado como algo central como yo siento que debe ser sí es una gran diferencia leer Cometierra que leer una novela policíaca en donde el cuerpo violentado asesinado de una mujer es como te decía hace un momento como una basura como una cosa que además provocó eso pero yo quisiera hablar ahora que hablamos después de que hablamos de América Latina de lo que tenemos en común como región ¿a qué atribuyes este éxito que ha tenido Cometierra en lugares como Polonia? que uno piensa que lejos ¿cómo entienden esto? ¿cómo lo entienden así? Sí, sí yo al principio también me hacía muchísimo esta pregunta que estás haciendo y después esto de alguna forma me lo van resolviendo los lectores ¿no? hay mucho de Cometierra que es universal y que puede ser leído en muchas partes justamente por esto Polonia España Italia bueno han tenido también sus guerras y han tenido sus desapariciones y tienen hoy sociedades machistas que también son feminicidas en mayor o menor grado incluso con la idiosincrasia que va tomando la violencia para cada región ¿no? pienso en algunos países en donde es habitual tirarle a las mujeres sacias en la cara en otros se las prende fuego en otros en algunos se las balea y se las hace desaparecer o sea cada país o cada región adopta su violencia machista o adapta la violencia machista a su propia idiosincrasia pero esto está presente entonces de alguna forma muy triste esto es universal la carga negativa de la novela pero también la otra la lumínica la vitalista ¿no? hay ahí vuelvo a decir una relación muy construida que es la relación de los hermanos que llega mucho también al corazón del lector hay unas escenas bueno de sexuales ¿no? que también es un universal de la literatura mucho más feliz ¿no? y muy transitado por la literatura porque es hacia la condición humana ¿no? entonces yo veo que en cada lugar les va llegando bueno todo esto todo que es esto que es universal y que es profundo y que es afectivo y que tiene que ver con quienes somos más allá de una nacionalidad o de una región sí es curioso ¿no? es curioso porque al mismo tiempo que uno lee Cometierra en español con estas estos visos poéticos estas imágenes esta construcción de lenguaje puedes pensar que una buena traducción en francés por ejemplo en inglés o en polaco puede también digamos conservar este aire poético y sobre todo hablar de estos temas que están en todo en todo el mundo mencionaste la relación entre el Walter y Cometierra y a mí me gustaría que me hablaras un poco acerca te lo pregunté en una entrevista anterior de la construcción que haces de los personajes masculinos Dolores no todos son el demonio obviamente no yo siento que justamente hay un discurso que tiene que ver mucho con el periodismo con cierto periodismo sensacionalista de construir al feminicida como un demonio como un enfermo también como un enajenado y no como el producto esperable de las sociedades que en realidad usan y y abusan de los otros cuerpos desafortunadamente vivimos en sociedades que en donde el abuso de otros cuerpos es de alguna forma la 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 nafta para que funcionen las sociedades no la la explotación y la sobre explotación de los otros cuerpos entonces esto tiene que ver bueno porque ya hay ya hay ahí como una raíz si esto lo trasladamos a la mirada de género bueno ahí tenés una explotación que es mucho mayor y que es universal no están también desafortunadamente las las religiones no que han hecho del cuerpo de la mujer bueno el lugar muy distinto al que tenían las mujeres en las sociedades antiguas en el sentido de que las mujeres eran bueno parte de parte incluso de las deidades pienso en la pachamama pienso en las calacas pienso en un montón de deidades que tenían que ver con esto con la vida de las mujeres y con una imagen de las mujeres muchísimo más feliz que las que vamos a tener en el cristianismo desafortunadamente ¿no? siempre el lugar del pecado siempre el lugar de la tentación del objeto de lo terrible como que si el cuerpo de las mujeres fuera algo inmundo en relación a algo alumínico y sagrado que tiene que ver con un dios hombre bueno esto no es casualidad que después terminemos tiradas a la basura como vos bien decías a mí no me sirve construir personajes demoníacos ni enajenados porque justamente quiero construir personajes masculinos reales ¿no? el feminicida es un padre el feminicida es el hermano de alguien el feminicida es el amigo y el vecino de alguien es el hijo de alguien entonces ya basta de demonizarlo como un ser social no es un ser absolutamente social que tiene amigos que tiene un trabajo que tiene una vida realizada entonces me parece mucho más interesante construirlo de esa forma ¿no? con sus blancos sus negros sus grises y no como una totalidad absolutamente negra por un lado y por otro bueno pasan un montón de cosas del otro lado también a las hijas de gemicidas bueno les ocurre ¿no? que ellas por momentos es su padre y lo siguen queriendo y tienen que a veces tomar decisiones decir bueno ahora lo voy a ver ahora ya no quiero verlo más por esto y esto y esto pero no es todo tan sencillo y dado ¿no? y en Cometierra bueno pasa lo mismo sobre todo bueno con ese personaje tan terrible que es el padre de Cometierra ¿no? no voy a espolear obviamente pero ella sabe con su primera visión porque esto también es muy interesante quizás si no hubiesen matado a la madre esta chica no sabía nunca ese poder que tiene ¿no? porque Cometierra por primera vez cuando van a dejar el cuerpo de la madre en el cementerio y ella no quiere dejarlo porque a esa edad tan temprana su mamá es todo prácticamente entonces lo que hace es apoyar las manos sobre la tierra y empezar a comer como para quedarse algo de esa mamá en su cuerpo y ahí cierra los ojos y descubre que puede ver así es esta parte que dice mamá vas al agujero en una tela que es casi un trapo ¿quién va a hablarme ahora? sin vos no soy nada no quiero ser ¿la tierra va a hablarme? sí ya me habló o sea es justo este momento del que del que nos estás hablando Dolores quiero hacer una pausa en mis preguntas porque tienes muchos saludos Jessy Rivero desde Cancún te dice saludos qué emoción Miriam de Jesús saludos Dolores Yuyu Fernández esperamos con ansias tu próxima charla en el taller Tintas Malva de Fábrica de Historia sí qué lindo la verdad vuelvo a decir no porque esté hablando con vos pero en ningún país tengo tantas ganas de visitar conocer y poder tener un contacto cercano con los lectores como México iba a ir a la fil de Guadalajara iba a presentar el libro allá iba a hacer un montón de cosas que se vieron interrumpidas por la pandemia y bueno de alguna forma un pequeño resarcimiento estas charlas y también que los lectores puedan escucharnos y que puedan mandar mensajes algún día ya podremos vernos cara a cara como corresponde ojalá ojalá que ya sea pronto por ejemplo para esta fil mira también te está saludando desde Guatemala María Gabriela Gordillo Ramírez Noemí Naomi perdón Rosales desde Costa Rica y aquí hay una pregunta de Rocío Flores esa potencialidad de la lengua que ves en lo poético fue un recurso consciente para acercar al lector o a la lectora de manera más sensible sí absolutamente yo creo que esa es la posibilidad específica que tiene la literatura en el sentido de que hay otros registros escritos como las estadísticas como las notas de TV de prensa los diarios que justamente apelan a la informativa y no tanto a la sensibilidad entonces crean un efecto de acostumbramiento hoy mataron a cinco mujeres mañana mataron a seis hoy le dispararon treinta balazos mañana y uno está y uno está y escúchale y pasa otro tema y empieza a ser como algo absolutamente cotidiano y que ya no nos provoca nada entonces la literatura lo que puede hacer es justamente agarrar ese lector obligarlo a atravesar una experiencia de lectura como es un libro y sensibilizarlo y que salga realmente transformado de esa lectura que lo atraviese y que le toque una fibra sensible como para que justamente diga bueno no acá está pasando algo empecemos a claro por supuesto es otra manera de llamar a la acción yo yo insisto mucho en esto de verdad yo soy periodista de formación y he amado mucho el periodismo y lo amo mucho pero creo que es muy diferente la manera de cómo la literatura puede llegar a transformar las cosas a la mejor es más lento a la mejor tiene más impacto a lo largo del tiempo no lo sé lo que sé es que cuando uno lee una lee un libro como Cometierra algo algo se te mueve algo se te rompe creo yo ¿no? Sí yo creo que la buena literatura tiene algo de eso no y vuelvo a Rulfo también es otro tiempo como vos decías tiene otro tiempo pero tiene otro impacto y el impacto es absolutamente profundo y llegadero y permanente cuando leemos un libro que justamente nos emociona y nos sensibiliza de esa manera Mira Marcela Valadez que te saluda desde desde ah no perdón quien te saluda de Oaxaca es Rocío Flores es quien te hizo la pregunta del lenguaje poético Marcela Valadez dice que ojalá que en la fil veintiuno estés ahí que estemos con el doble de ganas y de gusto muchísimas ganas de sí ojalá y dice personaliza y humaniza un caso particular así es imposible evadirlo me gusta mucho esta perspectiva bueno sí es que también yo creo que la evasión es un cierto mecanismo que tenemos de supervivencia justamente porque es tan triste por momentos tan intolerable lo que la violencia machista nos está haciendo que tendemos a tratar de evadirnos como forma de supervivencia porque todo es muy duro yo muchas veces cuando desaparece una chica y encuentro en el cuerpo voy como leyendo a cuentagotas porque incluso sé que me va a ser tan mal que después voy a estar afectada un par de días entonces es obvio que muchas veces tratemos de evadirnos pero bueno yo creo que desde México hasta Argentina pasando por Chile por Colombia por infinidad de países estamos justamente en pie de guerra en el sentido de bueno colocando en la agenda política los temas que a las mujeres nos están atravesando y que tienen que ver con esto con las violencias machistas con las desigualdades con bueno todo esto que estamos peleando las latinoamericanas y por qué no que esto sea material de ficción yo creo que muchas veces se menosprecia incluso esto tomar un elemento de la realidad absoluta de la realidad más presente y ficcionalizarlo me parece muy interesante siempre que eso no sea bueno no sea hecho así apuradamente y de una forma no literaria pero cuando la literatura y vuelva Rulfo toma los temas históricos centrales que atraviesan una sociedad y lo trabaja de esa forma me parece que sale muy buena literatura como como cometierra insisto te saluda bueno nos saluda Rosy Martínez Rosy un beso y Dalian un beso gran y aquí hay una pregunta de Laura Dalman de Toledo desde Nueva York que te pregunta que en qué estás trabajando ahora que que sigue después de cometierra si yo también tengo esa duda porque con este excitazo Dolores en tu primera novela a ver qué qué bueno cuántas cuántas expectativas hay estoy trabajando dos materiales fundamentalmente uno es un libro de cuentos con el que estoy muy contenta y que no me apuren porque yo soy de trabajar un cuento ocho meses diez meses doce hasta que queda como a mí me gusta no son cuentos un poco largos no tan cortos y que tienen bueno esto mucho trabajo poético también y por supuesto estoy trabajando en la continuación de cometierra era algo que yo sabía que iba a ser porque bueno dejé ahí varias cosas abiertas pero no porque sí porque yo sabía que ciertos casos como por ejemplo el de la señora Ana eran mucho más complejos de resolver y que no se abrían y se cerraban en un tiempo en un par de capítulos como otros entonces yo necesitaba un desarrollo mayor para esa historia justamente por su complejidad y eso va para para cometierra 2 claramente oye que emoción yo no puedo creerlo que además nos da esta primicia y sí creo que este personaje por ejemplo de la señora Ana tiene mucho mucho que decir bueno la misma cometierra y Walter no quiero espolear otra vez no voy a decir nada pero sí como que como que son personajes tan entrañables dolores que nos quedamos con ganas de saber más de saber hacia dónde van ¿no? por supuesto ¿no? sí sí absolutamente yo soy muy consciente y además vuelvo a los lectores que son mi termómetro absoluto y ellos me escriben todo el tiempo que quieren saber bueno ¿cómo sigue esto? mira mira que a mí me da un poquito de ¿cómo te diré? como de pues no sé de pudor preguntarte esto ya te lo pregunté en la entrevista pasada y sí te lo quiero volver a preguntar ahora para Cazul tú eres madre de adolescentes hombres y mujeres y a mí yo también soy madre de una adolescente y a mí me me conflictúa mucho el asunto de cómo educarlos en esta nueva manera de ser hombres en el caso de los hombres ser hombres que tengan otra mentalidad otra manera de acercarse a las mujeres y para las mujeres de crecer sabiendo lo que valen sabiendo defenderse sabiendo ser compañeras de otras y acompañarse y acuerparse con las demás a mí es algo que me sigue dando mucha vuelta la cabeza y me gustaría que me hablaras un poco de cómo cómo se te ha ocurrido porque además también eres maestra ¿verdad Dolores? Sí, pero yo creo que primero sé que nadie nos preparó para eso que venimos tratando de construir otra cosa como podemos entonces vamos como a tientas porque justamente no recibimos ese tipo de ecuación algo fundamental que me parece que sí podemos abordar sobre todo en el caso de nuestros hijos es justamente el de no formar machos en el sentido de no pensar que la hombría es la potencia la virilidad en los mandatos de que el hombre tiene que ser fuerte que su voz tiene que dominar por ser hombre y que tienen que ser infalibles desde los físicos desde los deportes que tienen que ser los sostenedores de la economía del hogar me parece que justamente todos esos mandatos de potencia y virilidad han hecho mucho daño no solo a las mujeres sino a los mismos hombres también que muchas veces terminan en explosiones de violencia extrema justamente por estos mandatos entonces empezar a desarmar eso y crear bueno esto de que los hombres también tienen sus emociones y tienen que canalizarlas con mis amigas muchas veces vemos como se abrazan y lloran por un equipo deportivo porque se murió un futbolista y nosotros nos quedamos como un poco paralizadas y también entendemos que se les ha privado de la emocionalidad absolutamente que los hombres no lloran que los hombres no y si les han dejado este pequeño reducto entonces cuando pasa algo en el fútbol bueno vemos como lloran como se abrazan como se abrazan claro porque es el único lugar que les permiten hacer eso ni siquiera en otros deportes en el boxeo por ejemplo no pasa como pasa en el fútbol entonces sí dejarlo sos tan hombre si lloras sos tan hombre si no podes resolver esto sos tan hombre y bueno hay algo fundamental que a nosotras jamás nos enseñaron por ejemplo que tiene que ver con el consenso a la hora de las relaciones sexuales pero no solo de relaciones sexuales sino de todo lo que implique el contacto con otros cuerpos pedir el consenso es algo fundamental y saber que no se puede actuar más allá de ese consenso y que ese consenso tiene que ser válido justamente no vale de una chica menor de edad no vale de una mujer alcoholizada no vale de una mujer drogada esto cuando yo era chica adolescente no existía y recién ahora se está hablando y se está empezando a armar bueno otro tipo de educación falta por supuesto mucho más y no somos infalibles porque estamos ensayando una educación no machista siendo que nosotras fuimos educadas absolutamente en el machismo entonces vamos maniobrando y construyendo lo mejor que podemos va a haber errores por supuesto pero yo creo que a la larga esto va a ser mucho mejor y además va a dar lugar a cambios futuros si esto que dices es tremendo que duro que duro han tenido que crecer los hombres también hay que pensarlo han tenido pensamos también en las disidencias sexuales pensemos en algo que hasta hace años era como lo peor para el padre el hijo homosexual y todo ese enorme carga de tenés que ser macho y tenés que y esto justamente por el horror a la homosexualidad bueno algo que yo quiero creer que está cambiando y que se están abriendo y que las disidencias sexuales ya no son tan violentamente penalizadas pienso en todas las niñas trans que han tenido que huir de sus hogares a una edad muy temprana justamente porque en esos hogares las expulsaban o las violentaban y las negaban absolutamente yo creo que lo sé por bueno por infinidad de alumnos amigas compañeras que ahora bueno hay otra mirada hay otra lectura de la realidad y que todo ese binarismo violento ha traído consecuencias tan nefastas que esto se ha empezado a hablar y se ha empezado a tratar de construir sé que falta muchísimo pero bueno hemos arrancado ahí vamos y creo que libros como Cometierra contribuyen contribuyen a que esta narrativa esté cambiando y además desde un espacio que es tan tan privilegiado tan noble como la literatura yo te agradezco muchísimo Dolores estos minutos porque además sé que en Argentina ya es de noche ya es bastante tarde gracias por hablar con nosotros por hablar con Cazulunam muchas gracias la verdad que se me pasó volando porque fue tan linda la conversación que yo me olvido que estamos en una suerte vivo con otra gente y siento que estamos conversando nosotras dos y todas estas lectoras que mandan preguntas así que yo súper contenta muchísimas gracias Dolores Reyes bueno pues gracias a todos quienes todas todos quienes nos acompañaron también tengo mi Cometierra acá con tu Cometierra el mío con post-its con marcas hermoso gracias gracias Dolores gracias a todos muy buenas noches hasta ya hasta Argentina gracias y que nos veamos pronto que nos veamos muy pronto chao bye